¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video Por ahorita ya vengo aquí pues rumbo al cerro Sigo cargando la transmisión Llegué a tener unos problemitas, no directamente con la transmisión Sino más que nada con esta patita Pero ya luego se los platicaré bien en otro video Por ahorita pues creo que viene bien Vengo subiendo por aquí y continúo para allá Como pueden ver pues la subidita si está un poco inclinada Aunque no creo que se note bien en la cámara Pero si está algo inclinada Y pues con la relación de cambios que traigo Pues puedo subir relativamente bien Ya he subido otra vez por aquí, esta es la segunda Y pues eso, ahorita, ahora sí que terminando esta subida Quedé de verme con otro amigo, con el compa Brian Tal vez algunos lo recordarán Y pues ya nos vamos a echar una bajadita Por el camino del cerrito yo creo Y pues ya después a ver para donde agarramos Entonces pues voy a continuar subiendo Y ya cualquier cosa pues ya les sigo platicando Vamos Yo pensé que todavía no llegabas Ajá ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ví! ¡Ví, dale! Sí, dale, me voy. Más atrás. Por acá, por acá. ¡Vamos! 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 ¡Nomás, y se traga todo! ¿A transmisión? Pues bien. ¡No se me sale la cadena, mira! ¡No, está re bien! ¡Está peor! ¡Ya me dolió el dedo! ¡Woo! ¡No! 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 A platicas ¡Vamos! ¡Ipás y derecho! will resume ¡Vamos! ¿Cómo subí? ¿Me voy derecho a loco? ¡No te bajes, bajero! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay no! ¡No, no voy a pasar! ¿Nos metemos aquí atrás? ¿Qué onda? Creo que sí estaba más libre la de arriba, ¿no? ¡Gracias! ¡Échale! ¡Salte! Aguante ¡No te bajas! 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 Vamos a ver si frena o no frena. Pues bueno gente ese fue el vídeo de hoy, ya nos aventamos la rutita como les dije y anduvimos en la placita, luego en el skatepark, ahí anduvimos echando unos saltitos y pues ya de regreso a la subida y pues ya vengo empujando, ya me cansé, tampoco no está tan larga la subida y ahí llego a la calle y pues eso. La bicicleta pues se portó chido, la transmisión también en la bajada no me dio ningún problema, no se me salió la cadena, entraron todos los cambios bien, pero ya en la subida le cuesta un poco de trabajo subir al piñón más grande, el número uno, pero espero no sea tan grave para que pues ahora si ya quede chido, pues creo que eso sería todo, espero que les haya gustado el vídeo, que los haya entretenido, si les gustó pues dejen su like, si quieren ver más contenido similar, pues suscríbanse y nos vemos.